¿Cómo se convocó el encuentro? De la elaboración, porque eso a mi criterio es lo más rico, poder transitar durante todo un tiempo la elección de la temática, las pequeñas decisiones de las acciones, de qué personaje tomar, de cómo definir a ese personaje, de cómo seguir el hilo de una idea que es colectiva, porque nadie vino y dijo, hacemos esto. Esto surgió de diferentes disparadores que fuimos trayendo al aula y bueno, se engancharon todos con un video que fue muy gracioso, después las chicas te van a contar un poquito más. Y bueno, a partir de ahí empezaron a aparecer otros personajes, otras ideas, empezamos a sumar con material de internet, con material de la vida cotidiana, con todos los elementos que íbamos teniendo a la mano y que nos parecían que eran acorde a la idea. Y realmente fue hermoso. ¿Cómo fue empezar a construir una obra? Porque la construyeron ustedes de cero, con guión propio, con armar cada personaje. ¿Cómo fue ese proceso? Desde un principio no sabíamos bien qué hacer porque nos costaba mucho elegir un camino para seguir y ahí la profe nos trajo un video y empezamos a verlos y nos gustó la idea de una boda. Entonces, desde ahí acomodamos más o menos quiénes iban a ser los personajes y fuimos improvisando a ver qué salía. Y nos gustó mucho cómo se iba armando de a poco y de a poco fuimos agregando un poco más, un poco más de allá, un poco más de acá. Y dándole más vida a cada personaje, dándole más participación, ya que el video era muy cortito. Entonces, teníamos que hacerlo más rico en eso. Bueno, y el desenlace, ¿cómo fue que quedó la obra finalmente y cómo se sintieron ustedes presentándola allá? Primero, bueno, improvisamos, después fuimos agregándole cosas y bueno, siempre, todas las semanas surgía una idea diferente para agregarle. Y bueno, el último ensayo terminamos armándolo todo completo, pero allá surgieron más ideas y bueno, los personajes le agregaron más cosas, digamos, de los que no estaban cuando lo practicamos. ¿Y cómo fue la recepción del público? Teniendo un público de la edad de ustedes, era estudiantil también, bueno, ¿qué les pareció que ellos percibieron? Bueno, y ellos, bueno, como que lo entendieron bien a la obra y se reían mucho con el personaje de ella, con el cura y bueno, con el barracha, a veces sí. Que bueno, nosotros pensábamos que no le iba a salir en las prácticas, era como que no enganchábamos cómo hacerlo. Y en la obra fue el que más se destacó con ella, fueron los que más se destacaron. Bueno, ¿me pueden contar un poco de ese personaje entonces? ¿Cuál era tu personaje? A mí me tocó ser Pili, porque al principio era la madrina de la boda y fuimos, al principio no sabía qué seguir, qué camino tomar de cómo hacer el personaje. Y poco a poco lo fui armando así, como que con una voz chillona, media hartante, así, una especie de, se llamaba Pili, era como una especie de chica muy top, que era la amiga y que no quería estar ahí, pero estaba porque no tenía otra y así. Como que se hacía muy importante y por momentos se le salía toda la maldad por un costado. Bueno, la experiencia de haber participado en este encuentro, ¿era la única escuela de Río Tercero? Sí, de Río Tercero era la única y después había de localidades de la zona de Las Varillas. Es más, la gente de la organización estaba muy asombrada porque decían, de tan lejos se vienen. Y sí, nos organizamos también, esa parte fue muy linda porque dijimos, bueno, nos va a salir un dinero llegar hasta allá y no teníamos financiación de ningún tipo, así que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Costó, costó, pero amasamos pizzas, vendimos pizzas y juntamos la mayor parte del dinero. Y después, bueno, como te decían las chicas, jugamos, jugamos todo el tiempo y creo que eso se notó mucho porque tuvimos, el encuentro en sí tenía jurados y nos dieron una devolución que fue preciosa. ¿Tienen la idea o la posibilidad de presentar la obra acá, de ponerla en escena? Sí, la vamos a reponer el 31 de octubre en el anfiteatro junto con otras producciones de acá de la escuela, donde van a participar otros sextos como el sexto GC, el sexto CB y el sexto GA. Y también un cuarto y posiblemente un quinto con el que estamos haciendo otro tipo de proyectos más colectivos donde participan no solamente el sexto, sino el área de plástica en cuarto y el área de música en quinto.